Y las dudas de bromas que quieran dar Y sepa que nadie me lo que escribo Me doliaste a mis suscriptores Pero no me vayas a dar Porque eres tú mi sol A ver con que regimo la potencia de mi amor Es que es con que camino que eres tú Amor, es que hasta el día Busquen más sangre, Señor Porque nunca podré vivir Siente Que eres con su ladín No hay nada que decir Ante la gente no es fácil Amigos simplemente oídos de mi amor Quiero pensar en realidad Quiero pensar en que no estoy Si quieres que nadie me lo que escriba No hay nada que decir 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 y la humildad de sus sábanas de antes está conmigo suerte la duda que puedes tenerlo a todos los pies sabiendo en tu boca sus besos que saben a mí mirando como le hablas de amor como no se detiene ni nada tengo yo de esperar aunque me quede en el aire quien como tú que día a día puedes venerme quien como tú que solamente te vas a saludarme quien como tú quien como tú que el aire puede esperar que llegue quien como tú que guarda tu locura sustrable quien como tú cuando se siente conmigo a mi costado no es igual estar contigo no es que esté mal pero le falta madura es casi un niño blanco como el yo sin ese todo lo que tú tienes en el pecho sin la agilidad de el rojo nada que ver con mi perfección amorito sin tus dientes sin tus dientes arrañándome arrañándome la espalda sin tus manos que me estrujan todo cambia sin tu rengo envenenando mi garganta sin tus dientes sin tus dientes que torturan en tu sangre yo no siento nada hacer el amor con otro no, no, no no es la misma cosa no hay estrella de olor rosa no entrepilan los poros el cuerpo de ambrosía salpicada me te quiero hacer amor con otro no, no, no es como no hacer nada cuando fuego en la mirada bajar en la hueca me abresó y sentir que puedes algo ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.